Bienvenidos a la mejor sección de la televisión interplanetaria, la trivia espectacular, damas y caballeros. Tabatita Jalil, pasa, por favor, ya te sabes. Hay que pedir palomita a Tachita. ¿Quién es el representante del otro equipo? Capi. Qué buen look, Capi. Chupacabras jalisciense. El vampiro chupacabras jalisciense. El palomita. El palomita. Tacha, vampiro chupacabras jalisciense. Empiezan ustedes, pasen de este lado, por favor. Les recuerdo que traigo eso. Cine, teatro, televisión, música o deportes, Jalil. No sé ninguno el que cine, teatro y televisión. Eso, Tabatita. Le pone unas ganas a la sección. Claro. ¿En qué año se estrenó El Rey León? Corre tiempo a partir de ahora. En el 1998. Esa, Tabatita, es una respuesta. Ay, no, no. Incorrecto. Equipo Verde, ¿en qué año se estrenó El Rey León? Corre tiempo a partir de ahora. 1993. Sí, Juan. 1994. Casi, casi. No hay punto para nadie. Equipo Verde, es su momento. ¿Vas a ir, muchachos? Vas. Deportes. Ok. Bueno, dale, deportes. Deportes, Juan Patricio Borghetti. ¿Y cuántos penales falló el Cruz Azul contra el Mazatlán? No puede ser. Antier. La trivia espectacular tiene actualidad. ¿Para qué nos hace eso? Cuatro. Dos. ¿Vas a tu lugar? Dos. Puedes robar. Qué mal onda que hagas. Luzelena lo vio. Tres. ¡Correcto! Tres. Se les dijo ayer. Se les dijo. Están empatados. Hubo robos. Equipo Amarillo, es su momento. Gracias a Majo. Hola, Majito. Gracias, Majo. Te amo. Tenemos música o deportes, Luzelena González. No, pues... No puede cine, teatro y televisión. Ya lo escogió Tabata. Ya lo escogió tu equipo. Ah, ya no queda otra buena posición. Música o deportes. Música. Bueno, pues... Vente aquí al frente, me dice, qué famosa cantante se decoloró las cejas en estos días. Te veo. Corre tiempo a partir de ahora. Belinda, Belinda. ¡Feliz cumpleaños, Beli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Punto para el equipo amarillo! Porque la serie espectacular tiene actualidad. Es su momento. ¿Tú vas, tú vas? ¿Deportes o canta? No, canta. ¿Música? ¿Cuál tenemos? O cine, teatro y televisión. ¿Canto? ¡Canto! ¡Canta, canta! Y dice, completa la canción. ¡Échame la visual! ¡Feliz cumpleaños, Beli! ¡Ahora! Igual y le robo un beso a tu boca y hago desaparecer... ¡No, no, no! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¿Quién va a robar? ¿Quién va a robar? Y deja... ¡No, ya sé! ¡Ahí está! ¡Échame la visual! Tampoco me la sé, pero... Yo no soy la televisión, también va... ¡Tú sabes que te amo! ¡Salgamos en viernes y hablemos de frente! Quizás si le robo un beso a tu boca y hago desaparecer... ¡No, no hay punto! ¡Discúlpanos, Espinosa! ¡Discúlpanos, Espinosa! ¡No, no hay punto! ¡Un beso a tu boca y déjase creer... ¡Que soy poca cosa! ¡Igual y te explico! ¡Igual y no entiendes que te necesito! ¡No! La Academia, los domingos 8, la noche azteca 1. ¡No, la otra parte! ¡La que estamos! ¿Es su momento? ¡Venga, ellos! ¿No? ¿Nada más te toca música? No, ¿tienes deportes? Deportes, deportes nada más. Deportes que me claven el campo. ¿Cuántos equipos mexicanos quedan vivos en la Leagues Cup? Sí, sabes. ¿Corre tiempo a partir de ahora? La noche es que no sé, pero podría decir... Sí, 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 sí. Sí, que estoy viendo tus dedos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Deben de quedar tres? ¡No! No pasaste, no está haciendo nada. Le dijo que no, te gritó, dijo que no. Ya, ya, no, pero además tiene razón. ¡No, no! ¡Ay, Enrique! ¿Tú sabes? ¡Tú sabes! Yo sé. ¡Grítaselo! ¡Punto! ¡Punto, punto, punto, punto! Muy bien. ¿Lo hubiera visto? Equipo amarillo. Equipo verde, tiene en la delantera. Pero si no contestan, el equipo amarillo podría robar. Sí, porque no me estaba viendo. ¡Soy! Señor Sepúlveda. A ver. ¿En qué año... La trivia espectacular tiene actualidad. ¡Uy! ¿En qué año se estrenó Beetlejuice? Corre tiempo. A partir de ahora. No tiene usted idea. He hecho número por cualquier cosa. Pero bien lejos. 1999. Es incorrecto, señora. Si le pegan, se la llevan. Beetlejuice, la primera, evidentemente. La tenemos, la tenemos. Corre tiempo a partir de ahora. 1988. ¡Punto! ¡Punto! Se lo llevó el último segundo. Oye, aquí el camarillo demostrando que hay que creer. Siempre hay que creer. Hasta el final, público querido. ¡No! 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 Gracias por ver el video.